El abogado del Grupo Defensor del Pueblo, Julio Montenegro, denunció la detención ilegal de la autoconvocada María Gómez, a quien la policía la detuvo en su casa de habitación, entrando por el techo sin orden judicial, y se llevaron a la joven de 30 años, a su padre, Aquiles Javier Gómez, y a su cuñado, Walter Aburto Sandino. Estos últimos fueron liberados horas más tarde. Hubo un allanamiento arbitrario. Según las informaciones de la denuncia dada por familiares, ingresaron por el techo, iban armados de acá. Hubo una situación de detención del papá de María de Jesús Gómez y del cuñado, y aparte de eso, pues su mamá y hermana fueron golpeadas. Sobre esto, ayer mismo tuvimos informaciones de que ya su papá y su cuñado habían sido llevados a la casa, pero ella se mantiene detenida, y tenemos entendido que en auxilio judicial, es decir, conocido como el Chipote Nuevo. Nosotros hemos dado seguimiento al caso, hemos revisado lo que es el sistema de la página web del Poder Judicial, y no hemos encontrado todavía algún tipo de causa que haya en contra de ella. Esperamos que para mañana, a las 11 de la mañana, ella ya esté gozando de libertad. Estamos a la espera. Hoy posiblemente podamos tener nuevamente contacto con los familiares. Ayer estaban bien impactadas por la situación que se haya generado de golpizas a las mujeres y de detención, pues en este caso de María, de su papá y de su cuñado. Según Montenegro, en el operativo policial se llevaron los teléfonos celulares de los detenidos y no dieron ninguna explicación. Afirma que el objetivo era la joven quien se ha mantenido firme en la lucha cívica. Se está volviendo común y se está utilizando una figura en el Código Procesal Penal que habla de la convalidación del allanamiento. Esto se hace única y exclusivamente cuando hay una situación de emergencia y se dice, de acuerdo a la doctrina y a la norma procesal, que para obtener esos elementos de prueba sin que se contaminen y perseguir en este caso el delito, hablamos de, por ejemplo, vehículos en movimiento, se va a interceptar a alguien, entonces se realiza la detención o se realiza el ingreso a una propiedad cuando se mira que la persona ingresa ahí para la comisión de un hecho delictivo. Pero en estos casos lo que se ha vuelto común es que se les detenga y se les acuse a los días, incluso ir respetando lo que son las 48 horas de detención que establece la Constitución Política y el Código Procesal Penal. Todas, sin excepción, son detenciones arbitrarias porque debería de suponer un proceso investigativo de previo y no un proceso investigativo hasta después de ser detenido. Noticias 12, Armando Amaya.